Desde la Cámara de Comercio de San Rafael, desde la específica de turismo, la mesa de no turismo y la mesa gastronómica, la mesa cultural, estamos presentando esta fiesta provincial de la Flor de la Vid, que se va a realizar el día 22 de noviembre, el día viernes 22 de noviembre, a las 21 horas en Bodega Bianchi. Esperamos contar con la presencia de San Rafaelinos y turistas. En esta ocasión nos va a estar acompañando Nito Mestre y la Orquesta Municipal, además alter tango, la degustación de bodegas, la degustación gastronómica con representantes de distintos establecimientos de nuestra región. Y por otra parte vamos a tener DJ, tragos, así que va a ser una noche de fiesta para la vitivinicultura, el turismo y la gastronomía de San Rafael. Los costos es de 1.200 pesos, esto incluye la degustación de bodegas, los tragos, los alimentos y por otra parte, cabe destacar que esta es una fiesta que ha sido declarada provincial, que inicia el calendario vendimial. Así que para San Rafael es un honor y un orgullo poder tener esta actividad tan importante, poniendo en valor la cultura del vino. En este momento ya tenemos confirmada la participación de más de 20 bodegas, no solo de San Rafael, sino también de nuestros vecinos de Alvear. Así que invitar también, por qué no, a los alvearenses, a los chicos de Malarue, que se acerquen, que esta es una fiesta, si bien se realiza en San Rafael, es una fiesta representativa del Oasis Sur, con la cual lo que nosotros pretendemos es dar inicio al calendario vendimial de la provincia. Entonces, bueno, invitados, todo el sur de Mendoza y por supuesto toda la provincia en general que se quiera sumar a esta fiesta, tienen que asistir, la cita es el 22 de noviembre a las 21 horas en Bodegas Bianchi. Las entradas ya están disponibles en Cámara de Comercio, Amancay y Vinoteca Clásico y Moderna. Va a haber degustación, la entrada incluye la degustación de 25 bodegas aproximadamente que ya tenemos confirmadas, más distintas propuestas gastronómicas que recién nos contaba Ana Paula. Por supuesto va a estar nuestro plato estrella de este invierno que fue la carne a la masa y por supuesto un montón de opciones con distintos emprendimientos gastronómicos que quieren hacernos esta apuesta y darse a conocer, por qué no, en esta fiesta. También incluye el DJ Party donde se va a lucir nuestro DJ invitado y con él también se va a dar inicio a la apertura de lo que va a ser la barra de tragos y espumantes. Tragos, perdón, con espumante y vinos. Así que bueno, va a ser una gran fiesta, están todos invitados.